¿Están listos? ¿Quieren que les aplaudan? A ver, fuerte el aplauso. No, los que aplaudieron le van a la América seguramente. Ahora sí, fuerte el aplauso. El tiempo pasa y pasa y yo sigo así. Quiero limpiar mis brazos sin poder detener y busco una salida para no ver que sí. Ay, qué lejos de mi lado, no estás de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás con mis labios. Mira, mami, yo te quiero besar y tan complicado puedo sentirme así. Pero es malo saber que ya no me quieres a mí. Mira, cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro por sentir tu amor. Mami, no me hagas eso. Sabes que te quiero un poco el sol. Oh. Oh. ¡Fuerte el aplauso que se oiga! 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 ¡Fuerte el aplauso que se oiga!